El hombre del Mónaco y luego esto, la falta de Wilmar Barrios a Messi y Messi que la clava realmente golazo imposible para el muy buen arquero que es David Ospina gol número 57, el rosarino con el seleccionado el sexto que convierte de tiro libre que bien que le pegó sello a Messi ya Paraguay, Uruguay, Migenia, Estados Unidos y Panamá lo habían sufrido por esta vida el tiro libre gol 17 para Leo en eliminatorias igualando la línea de Iván Zamorano están a uno de Marcelo Sala tranquilidad del conjunto argentino asumió el liderazgo deportivo que tiene